¡Esta! ¡Si me gusta! ¡Esta! Porque soy un niño de esta tierra Caucho, florezcada Y mi voz de desentagar Por la bondad de mi sierra Y desde el llano de mi sierra Voy llevando un mensaje Y al fin de caminaje Los señores de los finales No voy a ser sin divorciar Pero en honor al maizanaje ¡Esta! ¡Ahora llegaste! ¡Escuela! ¡A la bondad de Ciberlutas! ¡Esa Ciberlutas! ¡Esa Ciberlutas! ¡Esa Ciberlutas! ¡Epa! ¡Si me gustan estos jóvenes! 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 ¡Epa! ¡Si me gustan estos jóvenes!